Familia, soy Luna y el Niño, y ando con Mera. Marciano, Chris Diddy, Gabi Music. Gabi Music, y estamos listos para jugar. Nunca he llamado a mi ex cuando estaba borracho. Yo le metí, yo le metí. ¿Pues sí? Pues sí. ¿No? Yo no quiero. Nadar desnudo en el mar. No. Yo soy rural, y lo que pasa es que yo soy más de deportes extremos, y me gusta eso. ¿Te gusta el flow del Nub? ¿Te gusta el flow del Nub? La playa Nub. ¿Nunca he salido con más de una persona al mismo tiempo? Esa contestación es, mira. He estado debajo de ceros en mi cuenta de banco. Bueno, he estado un par de veces. Un tema negativo muchas veces. ¿Nunca he mentido en mi edad? No. Y lo que pasa es que a veces se mantiene un poquito ahí para ganar. Nunca he intentado cortarme mis propios pelos. Sí, sí. Agarrado un tatuaje que después me haré petir. Gracias, gracias por vernos aquí en Billboard. Estamos aquí súper contentos y gracias por saber un poquito más de nosotros aquí en el jueguito. No lo sabemos decir en inglés todavía. No lo sabemos. Nunca he hecho. La familia, Marciano. Gracias.